¿Te he contado alguna vez cuál es la definición de locura? La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que le disparé. En realidad... Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a donde mirara, todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, 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 no. Venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta. ¿Cómo? Estás mirando. ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajarme. Voy a relajarme. La cuestión es... ¿Vale? La cuestión es que ya te maté... Una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. ¿Está bien? ¿Todo eso ya es agua pasada? ¿Sabes cuál es el significado de locura? ¡Oh, Dios! ¡Que te jodan! ¡Vale! 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 ¡Vale!